adivina quién es un viejito que no tiene cabello y que no tiene dientes frío entonces un viejito que sí tiene cabello y que tiene tres dientes siempre adivinas que siempre me dice lo mismo no sé cómo va con papá así y así 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 para qué te pasa está pagadito estás enfermo no no tú no te encendió que estás triste ya sea este bien de por mi verdad no papi no estoy triste por ti Lo que pasa, Pablo, es que A veces a nosotros los grandes Nos gusta sentirnos acompañados De una persona así Que ni quiera ¿Eso es una mujer? Sí, una mujer, digamos Pero no cualquiera Es como, por ejemplo, el caso De que a ti te guste la salchicha Te querés comer la salchicha Y bueno, aunque te den Miles de hamburguesas Lo que te quieres comer es tu salchicha ¿Me entiendes? Sí, ¿eso es el amor? Sí, el amor y la felicidad es Encontrar al lado de uno A esa persona que se ama En el momento en que uno se despierta